¡Vaya! Se ha levantado una ráfaga de aire. Al alto de San Ramiño, vengo... ¿Cómo quieren que me tire? Mirando hacia el norte, hacia el oeste... Sábado 2 de abril del 2022. ¡Qué frío! Bueno, me piro que son las dos, por lo menos. No debía de resbalar. Casi debía de bajarle al revés. Estoy bajando mal. Está todo seco. ¡Qué frío! Cuidado. Si se me cae la cámara, no la puedo llevar en el casco.